Y al final de la rambla me encontré con la negra flor La estuve buscando pero no la encontré Y su amiga me dijo está tomando café Y en el bar el camarero me dijo no sé Búscale en la playa y en la playa busqué Y la vi en la arena con sus zapatos mojados Y así va más o menos la canción Del paseo de la negra flor de Radio Futura Y hace referencia a las ramblas El detalle de la rambla es que cuando me dijeron Que al final de la rambla Yo no sabía que la rambla era rambla para abajo Y rambla para arriba Entonces pues nunca encontré una negra flor Por ahí dicen que la negra flor hace referencia A una prostituta de color negro No sé Creo que nunca pasé a las horas suficientes como para encontrar prostitutas Y la verdad no estaba buscando una aquí en la rambla Pero no puedo dejar de pensar ni de asociar la idea de la rambla Con el paseo de la negra flor de Radio Futura Es por esta razón que el último video que filmo en mis días de turista Aquí en Barcelona Es sobre la rambla de Cataluña La plaza Cataluña está rambla arriba Que es exactamente de donde vengo No hago más acercamientos porque conforme se hace el acercamiento Esta cámara se distorsiona Cosas que de repente ocurren cuando uno cambia de continente Resulta que las conexiones eléctricas de aquí No son iguales a las del continente americano Sobre todo en México Entonces yo necesitaba un adaptador para mi cámara de video Si no lo recuerdan Les sugiero que regresen al primer video que hice en Barcelona Justamente el que daba pie a mi llegada al ICCPR Que fue la conferencia en la que estuve aquí Presentando un trabajo y escuchando muchos trabajos interesantes Ahí muestro cuál fue el adaptador que amablemente me regalaron en un hotel Entonces ese fue el detalle que hizo Que la cámara de video que yo traía para estos menesteres Es decir para estar filmando videoblogs No funcionara Y como no funcionó pues todo se grabó O con el celular O con esta cámara de video Entonces Bueno Ahí dice la rambla Sí lo podemos acercar total Si se distorsiona no importa Elegí esto por ser uno de los lugares más turísticos Y más destacables de la ciudad Y tiene otra razón Que va a ser con lo que termino este pequeño y breve video Después de haber visitado ya algunos lugares Hoy visité el museo de Juan Miró El día de ayer visité el museo de historia de Cataluña Hoy en la mañana también Gracias a Javi Conocí el museo de historia de Barcelona Entonces ya tengo un panorama general de la historia de la ciudad Y de la historia de la historia de Cataluña Que no es lo mismo que la historia de España Definitivamente Entonces ya tengo referentes bastante interesantes de esta ciudad Y de esta nación Me refiero a Cataluña no a España Eso se me hace complejo para los que estamos de fuera Pero para los que viven aquí Es algo muy significativo No es lo mismo Cataluña que España Aunque Cataluña pertenece a España Ese es todo un vericueto político Bueno De las cosas que tengo Sobre todo fotografiado, no filmado De las cosas que tengo más fotografiado Son muchos detalles que estuve yo captando De solamente caminar por la ciudad La ciudad es enorme para conocerla En el sentido de la oferta Eso es a lo que me refiero con enorme Tiene una cantidad enorme de detalles Tiene cosas que uno podría buscar Que uno podría ver Por ejemplo aquí en la Rambla Si de repente uno voltea para la derecha Se encuentra el mercado de San Jose La Boquería Mercado Es un mercado Como los muchos que hay en las ciudades Con la diferencia de que Este ya tiene más pinta turística Y parece ser que sale más caro Que un mercado tradicional Bueno En lo particular De lo que yo conocí Y sé que aún así me faltan cosas Podría decir que me quedo con el Con el barrio del Raval Que se encuentra de la Rambla Hacia la derecha Otro de los lugares que también me gustó mucho conocer Se encuentra de la Rambla A la izquierda Que fue del lugar que estuve visitando Ayer por la tarde Martes por la tarde Y hoy miércoles en la mañana Que es el barrio gótico Repito De la Rambla Para la izquierda Ahí es donde se encuentra La catedral de Santa María del Mar Que los buenos chismes dicen Y la historia de Barcelona Lo comenta aún más Que fue la primera catedral Que en realidad no era Santa María del Mar Era Santa María de las Arenas Porque estaba exactamente a la orilla de las arenas De ahí a lo que es la playa actual O el puerto actual de Barcelona Hay aproximadamente unos Dos kilómetros Hay secciones de la ciudad En que esto se ha ampliado Más de cinco kilómetros Entonces Hay muchas playas de aquí Que no deberían de ser playas Lo que pasa es que El mar Mediterráneo Se nos ha estado alejando de la ciudad Bueno Me voy con muy buenos recuerdos Me voy con Con muchos detalles Con muchos lugares que conocí Esos Son unos paraguas Se dice que este edificio Era de un señor que hacía paraguas Y de las cosas que contrastan con este lugar Vean nada más este dragón Y así como que no queriendo la cosa Del fondo de este dragón Una torre que está ahí arriba Que es la del Santa María del Pi Rosario del Pi No me acuerdo Búsquenlo bien en las fotografías Que tomé De la fotogalería Insisto Van a estar Mucho antes de estos videos Pero ya lo buscarán por ahí Hay muchas cosas que ver Por acá por Por Barcelona Todas valen la pena Recorrer sus calles Vale la pena siempre No importa que sea Rambla para arriba O Rambla para abajo Uno siempre tiene cosas Que ver por acá Y sobre todo La huella de los artistas Catalanes Como yo admiro Quien decidió dejar Algunos regalos Para la ciudad de Barcelona Uno de estos regalos Que quiso dejar Él decía Para todas las personas Que entraran del mar Y que pasaran por la Rambla Es este pequeño dibujo Por eso elegí también La Rambla Para terminar aquí Dicen que hay un dibujo similar En el aeropuerto Supongo que es en la Terminal 1 Cuando yo llegué Por la Terminal 2 No lo vi A menos de que esté por fuera Porque decía Que era para recibir A todos los viajeros Que llegaran del aire Esto es como la tumba De Salvador Dalí Si uno no voltea para abajo Uno ni se entera Y mucho menos se entera De que esto es de Salvador No, perdón De Joan Miró Claro, para eso Uno tiene que ir al museo Donde por cierto No dejan tomar fotos Pero de las esculturas Que están al aire libre Sí, entonces también verán Algunas esculturas de Miró Por ahí por fuera Me despido de Barcelona Con las ganas de regresar Con las ganas De volver Y de ver ahora sí Todo lo que me hizo falta Y de continuar Con algo que yo les había comentado Viene conmigo todavía esto Esto es parte de los recuerdos Que se van conmigo a México Y una de las cosas Como un buen Jig Que de repente soy Y que de repente me acostumbro A comportarme La razón por la cual Siempre cargué esto Es que porque Durante este viaje Durante la última semana Después de que el Congreso Me dejó Estuve leyendo esto Quienes no conozcan A Carlos Ruiz Afón No les recomiendo Que empiecen con este libro No les recomiendo Que empiecen con El Juego del Ángel Empiecen con La Sombra del Viento Por favor Para que entiendan Un poco La Sombra del El Juego del Ángel En realidad Tienen poca relación Pero vale la pena Que los vean Son muy descriptivos Sobre todo De la ciudad de Barcelona Presenta muchas cosas Que uno puede descubrir La tetralogía sobre la que se enmarcan Estos dos trabajos Es titulada El Cementerio de los Libros Olvidados Me quedo con las ganas De conocer El Cementerio de los Libros Olvidados Ya no alcancé a llegar A ese lugar Si es que existe O si es que hay alguna referencia Que pudiera De la que pudiera hablar Carlos Ruiz Afón Con respecto a ese lugar Conocí un lugar O un par de lugares De los que habla En este libro Del Juego del Ángel Tengo algunas fotografías De ello Entonces Supongo que debe de existir algo Quizás no llamado El Cementerio de los Libros Olvidados Pero si un lugar Al que haga referencia Entonces me quedo con las ganas De un día regresar a buscarlo Y de organizarme Mi propia ruta De Carlos Ruiz Afón El Cementerio de los Libros Olvidados Ya conocí el Pirabo Ya conocí Parte del Raval Parte del Barrio Gótico Entonces Creo que voy bastante bien Y eso nada más Es una introducción Después le subiré La reseña del Juego del Ángel En cuanto termine de leerlo Voy a la mitad Y empecé el viernes Y eso Y he estado saliendo a conocer Cosas por Barcelona Bueno Me despido de la ciudad Último videoblog de aquí Quizás el siguiente sea Del aeropuerto De Barcelona O de Calcún O de los dos Pero este es el último videoblog De la etapa turística Se acabó el viaje a Barcelona Regresaré Regresaré muy pronto Gracias a los que me siguieron Gracias a los que comentaron Gracias a los que no comentaron Pero da gusto saber Que por lo menos Hubo gente conmigo Así que Y al final de la rambla Nomás no me encontré Con la negra flor Pero tampoco tenía Mucho tiempo para eso Hasta luego Este fue el lugar Al que llegué Hace dos semanas Por ahí fue el camino Que me empezó a llevar A Barcelona Y ahora Por las puertas Que están allá al fondo Y las que están Más hacia allá Es el camino Que me regresa a México Hay una sensación Curiosa Me voy Y se siente raro Pero me gusta saber Que voy a regresar Es esa sensación Pues sí Sí lo podría decir así Se me hace raro irme Y sin embargo No No hice mucho Por enraizarme Por quedarme aquí Sabía que me iba a regresar Sin embargo Es Esa sensación De No No es pertenencia Pero sí es saber Que voy a regresar Aquí Eso me gusta Así se cierran Los bloques de Barcelona Fue una interesante experiencia Hay que repetirla En otros En otros aspectos Con otros temas En otros lugares Si encuentro Unos videos Perdidos Que están De un viaje Que se hizo Al Comitán Hace Más de un año A lo mejor Lo subo Si no Se tendrán que repetir Es lo de menos En fin Ahora sí ya me voy Tarde Pero me voy Adiós Barcelona Gracias Gracias Gracias.